Música 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 Y vamos a ver Si arreglamos el 110 Podrido Vamos a modificar todo Y hay que... Música 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 Aceite Bueno, hoy tenemos esta 110 Estaba tirada hace una banda Y la compraron La van a armar para ir a trabajar todos los días Así que hay que Dejarla justo Le vamos a sacar todos los tásticos Porque está muy deteriorado Y bueno, vamos a hacer un par de cositas Música 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 Bueno, así está la petiza Ahora vamos a darle una buena lavada La dejaron de usar porque estaba transpirando acá Esta tapa está toda... Está falseado el tornillo Entonces perdí aceite por ahí Pero está en marcha y todo No me canso de ver la ingeniería de la gente Se le partió acá un pedazo de la tapa Y le pusieron Un desodorante black Para que combine con la tapa Black Autoperforante Y calculo que C-Lock Y a la otra Y C-Lock Pastic Y acá Se le partió un tornillo Y lo dejamos así Y no pasa nada Después le han alargado la hortilla Bueno, acá continuamos con el 110 podrido Le estoy acomodando un poco los cables Arranqué un montón de cables que no servían más Y bueno, ya Está por quedar en marcha Por eso Y según las adquisiciones que la Constitución Nacional me concibe como Presidente de la Nación Estoy declarado el Estado de sitio en toda esta historia nacional Ya que la moto está acostumbrada y que la armen a lo bestia Le pintamos un toque a lo bestia No pelamos nada Le pintamos a la bujía por las dudas Le pintamos Le pintamos Le pintamos Le pintamos Y pensar que estaba así toda podrida Por un lado tenemos este terrible cañito Y por otro lado tenemos el DT ¡Gracias!